Bueno, ahora sí empezamos con el vlog. Hoy vamos a ir a seguir en la búsqueda de el bendito vestido blanco y vamos a hacer algo súper chévere por la tarde. Tienen que verlo. Tienen que ver este y el que le siga subiendo y absolutamente todos porque va a estar muy chévere. ¡Llegamos! Vamos para David's Bridal. En un intento desesperado vinimos acá a David's Bridal, que es una tienda de vestidos para novia. Y ya me casé, pero mi mamá decide hacer una fiesta donde todos se los castellanos de blanco, entonces baila y tocó buscarlo. Bueno, el único problema es que si quiero blanco me toca con ese tipo de tela o larguísimos y pues no, ya. Dármelas de la novia en el aniversario de mi mamá como que no. Voy a estar en estas tiendas como Ross y DJ Maxx porque como ellos tienen temporadas pasadas, de pronto tienen vestidos de verano. Encontré... Bueno, Daniel lo encontró, pero no importa porque ya tengo que ponerme y estoy muy contenta. Ahora vamos a almorzar y tenemos que estar en el... O sea, en Downtown LA a las 4 y media. Así que tenemos como 2 segundos para almorzar y salir corriendo. Y bueno, no vamos tan tarde. Ya estamos a unas 2 cuadras caminando y apenas van a ser las 4 y media. O sea, casi la hacemos. Les voy a mostrar toda esa experiencia en un mini vlog solito para eso porque está muy chévere y en verdad yo creo que vale la pena. Así que vuelvo con ustedes en un rato. Bueno, ya salimos. Estuvo buenísimo como van a poder ver en el video. Recomendadísimo. Tienen que venir a Downtown LA y montarse en el Skyslide. En este momento vamos a caminar aquí un ratito por LA. Pues sí, por el Downtown. A ver qué hacemos. Y miren lo que nos encontramos aquí en pleno Downtown. Hay un ice skating rink. Dani tenía ganas de hacerlo, pero pues ustedes saben a mí cómo me va en eso. Entonces yo como, yo me siento y te miro. Y me dijo, no, entra. Y yo le dije, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Me dice, como no puedes hacerlo solo, pero pues haría lo mismo. Porque si yo entro me quedo pegada a la baranda y ni abate me suelto. Porque no tengo planeado llegar a Bogotá como una plasta. Dios mío, después de morirme. Y el señor casi se cae. En este momento hay un ligero vendaval que parece formado. ¿Ves? Eso me imagino que está. No es normal. Casi me muero con ese viento. Estamos entrando por la salida. Yo no entro por la salida. Y bueno, entonces venimos aquí a Walmart. Vamos a comprar unas cosas. Quiero contarles que en mi Instagram hay un giveaway al que pueden entrar a participar. Y de hecho, aquí en este Walmart voy a comprar el premio. Así que les voy a mostrar para qué se antojan. Y vayan, solo tienen que darle like al post donde salen estas sombras. ¿Quién son estas? Estas son súper lindas. Y vienen en esos tres colores. Así que vayan y participen. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Los quiero muchísimo. Participen en los dos giveaway. En verdad, están muy buenos. Y pueden ganarse esos premios. Estoy dándome las de Papá Noel. Y quiero hacer varios de pronto. Tienen que participar. Y si están participando mucho, pues de pronto hago más. Así que vayan, participen. Y nos vemos mañana. Chao. ¿Cómo están? Les cuento que hoy estamos en Downtown LA. Son las 4 y media. Y vamos a subir al Sky Space. En uno de los edificios más altos de Los Ángeles. Y va a estar súper chévere. Les voy a mostrar todo lo que hacemos para que se antojan. Y vengan aquí a Los Ángeles a visitarlo. Ok, aquí llegamos. Esta es la entrada. Y ya vamos a pasar por seguridad para poder subir. Vamos al piso número 54. Ok, vamos a empezar por la experiencia interactiva. Wow. Oh, por Dios. Por Dios, miren esto. Uy, qué angustia. Wow. Uy, qué angustia. Y ahora acá nos tenemos que parar en estas. Y voy apareciendo ahí. Yay. Muy chévere. Y seguimos. Llegamos al piso 70. Ay, divinas esas orquídeas. Wow, miren esto. Qué vista tan divina. Miren, entonces de acá nos vamos a tirar. Miren. Es completamente de vidrio. Y miren, de acá me voy a tirar. Este es el... Ay, es completamente en vidrio. Qué angustia. Ve el atardecer tan lindo que se ve. Acá se recogen las fotos que le toman a uno abajo. Y te puedes sentar a ver este atardecer. Wow, qué tal la terraza. Una así, por favor. Una así, por favor. Bueno, ya me voy a tirar yo. Esto se ve. Dios mío. Oh, my God, I'm so scared. Oh, my God, I'm so scared. You got this. Yep. Here we go. Yep, you got this. Keep scooting forward. Here we go. You got this. Just keep looking forward. Keep looking forward. There you go. Alrighty. Almost there. Y bueno, eso fue todo. Casi se me sale el corazón. Pero está increíble. Y bueno, eso fue todo. Estuvo buenísimo. Se los recomiendo demasiado. En verdad, muy, muy chévere. Aunque, bueno, tengo que admitir algo. Uno se está tirando y no está viendo lo que está pasando abajo. Porque aparte que te dan como un, una cobijita para deslizarte. Es muy cortico. O sea, no es tan grave como de pronto pararse en una superficie de vidrio. Porque sé que hay lugares así. Esto es chévere. Recomendadísimo. Gracias. Gracias. Gracias.